Bienvenidos a este nuevo episodio donde después de la exhibición que dio Joan y Somarriba en la clásica de Navarra estamos en este gran primer primarie y luego correremos la vuelta a Asturias estaba que nos viene bien, la carrera que nos viene muy bien porque son dos etapas de media montaña y el etapón de la Angliru así que vamos a ver si conseguimos subir a Joan y Somarriba calla, relájate un poco bueno, vamos a hacer una cosa, no tendré que hacer esto, pero voy a subir con el este porque veo que me voy a cortar y están atacando por delante porque se escapó una ciclista por delante ahí está, es una corredora noruega y bueno, bueno, vamos a ver porque aquí yo creo que se puede partir el grupo vamos a ver, prefiero hacer este esfuerzo ahora y ahora aquí poder recuperar porque ya estamos como la mejor del equipo, pero bueno, me ponían de objetivo trabajar 15 kilómetros lo hemos hecho, que era la clave, era fácil trabajar bueno, dentro de lo que era el kilometraje no ayudaba mucho pero bueno, vamos a ver qué tal está llegada pues intentar hacer un objetivo de un top 10 es muy difícil pero bueno, se puede intentar lo bueno que tiene es que aquí, de los 17, de las 18 que estamos aquí vamos a, van a currar unas cuantas, vamos a ponerle el punto ya a Johanne, vamos a ver, a ver si consigue, vamos Johanne, hay que subir para arriba que ya sé que aquí ellas se van a poner a tirar a ver, Kerr, que es una de las favoritas ya mira, bien, bien colocada es bien colocada el Johanne es un más arriba y me ataca, ataca Kerr ataca Kerr intentan seguir todas, ojo que Kerr se está yendo, ojo que Kerr se está yendo aunque está gastando bastante fuerza, de momento nos vamos en solitario nosotras, viene aquí la rosa, no, 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 igual, no, igual, no, igual, vaya nombrecito que me traen las amigas 16 ciclistas en este grupo mira, esta, este es, Persico se revienta Merino revienta no, Oscar, que vamos a intentar vamos a apretar un poco fuerte porque veo que si no, no llegamos a la, a la rueda de Kerr Y eso que quiere estar bastante reventada Nos hemos ido con ellas Ahora vamos a intentar A ver si reviento a Ker Nada, vamos Vale, pues párate, que tire Novoska Que es la gran favorita Que tire y que reviente Ya seguro quedamos en el podio O sea, ya seguro quedamos en el podio Y vamos a atacar A seguir el ataque de aquí la rusa Pero bueno, vamos a ver Le vamos a ir dando el gel A Joane La rusa sigue atacando Joane, no pierdas su rueda, por favor No pierdas la rueda De la rusa, que es clave Porque ella va a gastar Unas fuerzas increíbles ahora Ha recuperado la barra, era lo lógico Al final, al cabo Estaba haciendo ese esfuerzo Para... Ahí está, Novoska está haciendo un sprint Joane se ha marrido su rueda bien, Joane ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me fastidies, Joane Que encima que no se han quedado Venga, que no se han quedado Vamos a intentar el sprint final Bah, estamos muertas Estamos muertes Si hubiésemos seguido la rueda No hubiese ganado la carrera Pero bueno, vamos a quedar segundas No está mal Algo es algo Así que bueno, vamos a quedar segundas Vamos a ir al podio Para ver los resultados Y sobre todo cuántos puntos nos van a dar Pero porque ha dejado de seguir la rueda Si no hubiese ganado la carrera Yo creo Pero bueno, que es lo que hay No vamos, vamos al podio Y luego vamos a las turias Ahí está Victoria para Marilia Marilia Bueno, la rusa Novoskaya Para antes Joane Luego que veníamos a 10 segundos Y las demás han llegado a 24 segundos Así que bueno, no está nada mal La mejor del equipo Quitando a nosotros Ha sido la puesto 21 O sea, horrorosa el equipo Pero bueno, ahí está 36 puntitos más Estamos a 26 puntitos de subir de nivel Pues nada Vamos a la vuelta a las turias 7 kilómetros 7 kilómetros para coronar el puerto este Igual aquí ya Aquí nadie quiere hacer nada Pues nada Pues viva la fiesta Vamos a subir un poquito a Joane Y se va arriba para aquí Adelante Y bueno Vamos a tirar un poquillo Estamos aquí con Diagostini La verdad que Es mi compañera De equipo Ah mira, pues nos hemos escapado y todo Así que No sé ni cómo Pero nos hemos escapado Ahora vendrán todas aquí Como auténticas animales Pero bueno Con 6 kilómetros para coronar el puerto Somos la mejor escaladora del este Porque Azufi Que es la otra gran favorita Tiene 71 en montaña Y es una muchacha Que no va a hacer absolutamente nada Así que vamos a ver O sea, aquí Esta es No está Pérsico La que yo quiero es Azufi A ver si encontramos Azufi Aquí está Elisa Bálsamo Que es otra de las grandes favoritas Para el día Mira, nos hemos escapado otra vez Ahora sí que vamos a poner 85 Que quedan menos de 5 kilómetros Y viene Pérsico Mira, Pérsico no me importa Azufi Es la otra que me interesa Mira, mira, mira Cómo está sufriendo Azufi Cómo está sufriendo Azufi No sé dónde está Azufi ¿Dónde está Azufi? Ay, madre mía De aquí Cómo está subiendo Azufi Para intentar cazarnos Pero nada, nada Azufi ha dicho basta La que vamos a ver dónde está Ahora Elisa Bálsamo Que hay esa también Que está diciendo basta también Que está reventando Madre mía Yo en eso más arriba Cómo se nota que el pico deforma Y sobre todo Cómo se nota que somos La mejor escaladora Que hay en esta carrera De esta vuelta a Asturias ¿Dónde vamos? Parece que vamos a dar una selección A la primera etapa Eso me aguanta mal Maleoti Que la verdad es que también Está aguantando con ese Mastra riquísimo Madre mía, Maleoti Uf, Maleoti Me da miedo, eh Maleoti me está dando Un miedo Terrible Maleoti me está dando Un miedo terrible Porque me está aguantando Muchísimo Vamos a atacarla Voy a atacarla directamente Porque sé que no me va a poder Seguir el ataque Porque va a reventar Ahí es Ahí re bien Oye Que tendrías que reventar Desgraciado Ahí ha reventado Voy a reventar yo La barra también Roja Porque veo que me va Me va a cazar, eh Me va a cazar en el descenso Segurísimo Porque veis la barra que tiene O sea Veis la barra que tiene Es Una locura De barra Pero nada Va a salir con un más tres Vendrá muy bien físicamente Así que Por desgracia Tendré que tirar Me ganará el sprint Porque seguramente Sea mejor que yo el sprint Pero bueno Esto ya indica Que Contra quién Nos vamos a enfrentar En la En la etapa En la general Porque al final Barro viene por detrás Que otra que está Que no Esa sí que no va a llegar Pero bueno Vamos a poner aquí El puntito O sea Ojo Ojo Que sí que quiere colaborar Ojo Que quiere colaborar Maleoti Increíble O sea Ojo Que quiere colaborar Maleoti Pues ahora Colabora 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 Muchacha Colabora Que está así Que quiere colaborar En el día de hoy Bueno 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 Que espectáculo Parece que Lisa Balsamo Viene que viene por detrás Le ha dicho La barra libre Y ojo Que está colaborando Maleoti Ya que me está colaborando No le pienso De un solo reloj Eso está clarísimo Pero bueno Vamos a ir tirando Ahí poquito a poquito 35 segundos Con el grupo de atrás A falta de 8 kilómetros Un poquito De subidita Y luego llega el descenso Que no se conduce Casi prácticamente A la línea de meta 40 segundos Yo creo que Malcotti Mira Malcotti Está diciendo que Va a tirar más Va a seguir tirando Pero no puede atacar La clave es que ahora Malcotti No puede atacar Tenemos casi un minutito Con el grupo de atrás El grupito de atrás Está hecho Porque está tirando roper Gente que está muerta físicamente Por cierto Le voy a dar el gel a Joanne Que se me ha olvidado Y bueno Vamos a ver Le voy a seguir a Malcotti Ahí voy a seguirse a Malcotti A ver si Hace el sprint Un poco largo Vamos 41 segundos Vamos Malcotti Que me está haciendo efecto El gel ya Y no quiero que me la líen Ahí está Está tirando a Malcotti Va a reventar Malcotti Vamos a ganar la etapa Vamos a ganar la etapa Ahí sprint a Joanne Soma arriba Victoria que lleva en el Soma arriba Segunda victoria En la historia de Joanne Soma arriba Mira Elisa Avanza mucho Avalca como ha quedado Terdera Que les ha metido una distancia A las demás Brutal Bueno vamos a ir al podio Para ver las diferencias Porque Increíble Mira de Agostini Que bien de Agostini O sea Que nivel había aquí Que Agostini ha quedado ¿En qué puesto ha quedado? Ah vale Que le quedan 500 metros Ha quedado decimoséptima No O decimoctava No sé Va a llegar ahora Así que bueno Vamos a ir al podio Segunda victoria Como profesional Para Joanne Soma arriba Para adelante Bárbara Malcotti Elisa Balsamo Que le hemos metido 9 segundos Luego 51 segundos A la Sufi Pirrone Air Force Bueno y las demás Así que bueno La general Somos las primeras líderes Vamos a ir a la segunda etapa Bueno Vamos a ver resultados Porque Nos van a dar bastantes puntos Incluso podemos subir de nivel Yo creo Ahí está Hemos subido de nivel Lo que no sé Si me subirá Mira ya puedo correr Ya puedo correr La vuelta a Burgos Así que puede que no Mira pues Madre mía chaval Madre de mi vida Madre de mi vida Y de mi corazón Madre de mi vida Vamos 76 de montaña 69 en colina 78 en crono Que por favor Que sube Deje de subir la crona ya Subimos en recuperación Subimos muy poco En resistencia A ver si sube ya Los estados de resistencia Porque madre mía Pero bueno Vamos a ir a la segunda etapa A la etapa reina Con un 76 en montaña Y en pico de forma 15 kilómetros 15 kilómetros Para finalizar la etapa Y bueno Por Ya veis Se ha escapado Zufi Se ha escapado Zufi por delante Se ha ido por delante Está A un minuto La general Pero bueno Nosotros estamos Sin equipo Así que Bastante Estamos haciendo Un aguantar aquí Pero bueno Hacemos la mejor escalada De muy curiosidad Lo que damos Es que con ese 76 en montaña De base De base Hoy con ese Nos dan un 78 en montaña Así que bastante Bastante destrozo Lo vamos a hacer En el día de hoy Pero bueno Vamos a aguantar Porque Pirronenov A Malcotti Que es la segunda En el que se ha citado Ahí la podemos ver Pero Ya veis Ahora vais a ver a Zufi Que se ha escapado Está prácticamente muerta Así que tampoco Es que vaya a ir muy lejos Y bueno Quedan 10 kilómetros Para línea de meta No le voy a dar el agua O sea Le voy a dar el agua Pero no se le voy a dar A yo en eso Más arriba Ahí está Ha reventado ya Está La rusa La compañía De Si Ya ha reventado Pero bueno Vamos a ver Para pensar que Iba Escapa Joane Ahora Se ha escapado Se escapó Joane No es que me quiera ir O sea No me quiera ir Lo que pasa es que Voy a tirar más A este ritmito Que ya es al suyo Así que bueno Quedan 8 kilómetros Para llegar Para el final de la etapa Joane Eso más arriba Viene Tirando Ahí viene Pirroni A Zufi Está Pues bugueada Ahora mismo Menudo lagazo ha metido Menudo lagazo ha metido De los buenos Pero bueno Me está tirando El El ese De que me peine De De la barra Pero bueno El 7 kilómetros para mí Me meten Vamos a poner un 70 A culpa Zufi Está en el grupo De adelante Y bueno Pues ya vais a ver Pirroni Aquí está el Elisa Balsamo Que no va a hacer ¿Dónde está Brown? Ojo Pero no Que tampoco está Brown En este grupo O sea Tampoco está Brown Voy a quitar a las A las de mi equipo Porque He perdido He fijado No está muy atento A Pirroni A Herches Vale Aquí No, no Que esta viene por detrás Ojo Que viene por detrás Ojo Por cierto La fuga tiene 6 minutos Nos haga un kilómetro Con algo La fuga Increíble Pero bueno Le van a caer minutos A la pobre fuga Pero por un tubo Pero bueno Ahí vais a ver Ahora como Madre mía Yo en eso Marricas Como que si La exhibición va a dar La pobre No sé si ganaremos La etapa Eso sí que no lo sé Porque estamos A más de un kilómetro De la fuga Y yo en eso Marricas Se va Yo en eso Marricas Se va A por la exhibición Hoy sí que sí A por la exhibición Completa Vamos a ir Pillando a gente Azuf Intenta pillarnos Pero no va a hacer nada Ya Y bueno Vamos a ver La que va en cabeza De carrera Que no sé quién es Ahí está Esa Enchenko Aquí está A 29 segundos De la cabeza Ahí está Freyser Esta es la que va En cabeza Que no la puedo ver Claramente Pero bueno Seguimos cazando rivales Por delante Quedan tres rivales Nada más Madre mía La canadiense Está también Fundida La canadiense Y nos vamos a por otra más Quedan solo dos Con más de cuatro minutos Pero Nos sacan 600 metros No puedo ver la imagen Vamos a ver esta cámara Madre mía Pobrecita Chiquilla Esta 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 es la imagen buena Ahí yo en eso Marricas Las vemos al fondo Es menos de tres kilómetros Para el final Yo en eso Marricas Está dando una auténtica Subicina en el día de hoy Pero bueno Era lo normal Y lo épico Pero bueno Recordamos que hemos empezado Falta de siete kilómetros O de ocho kilómetros De la subida Con Más De seis minutos Con estas dos Dictistas Y estamos a puntito De cazar Las dos quince Dos diez Y sigue bajando La diferencia Joanismo arriba Eso sí Se estaba Martirizando Porque quiere llevarse La victoria de etapa Sanchenko está por delante Con muy pocas fuerzas Le queda un minutito Nada más A Sanchenko Para librar Pero mira Ya ves estoy bien Bueno Bueno Yo creo que las pobres Van a ser Van a ser Madre mía Acabo Dar cuenta La distancia Que le sacamos Al grupo de atrás Cuatro minutos Al grupo de atrás Bueno Yo en eso Más arriba Por eso decía Que el nivel De las chicas Es muy inferior Al de los chicos Porque jo Como se nota Pobre Fraser Que le van a Le vamos a robar La victoria de etapa Eso sí va a hacer Un etapa Y se va a colocar Casi segunda De la general O sea Casi segunda De la general Que eso es mucho De decir Vamos a enfrentar Con John Más arriba Que encima Se llevan Dos de dos Buena victoria Para John Esomarriba Segunda llega Fraser Que al final La pobre ha perdió 40 segundos Llega La Shenshenko Que pierde Más de casi Un minutito Y bueno Pues vamos a esperar A que llegue la cuarta Porque no sé No sé si es A Zofi Con Malcotti Ahí está A Zofi Con Malcotti Que pierden Casi cinco minutos Bueno Vamos a ir al podio Para ver la victoria De John Esomarriba Bueno No digo Esa victoria Porque era Lo normal Pero bueno John Esomarriba Hagan a la etapa 36 segundos De la multilación Y Shenshenko Un minuto Ha llegado casi A cinco minutos A Zofi Con Malcotti Pero la defensa Que ha llegado A siete minutos Y en la general Pues Shenshenko Es la segunda Y Feliz Es tercera Pues me alegro por las dos Porque se había metido Una fuga Y me alegro Porque las del Valkar No habían tirado En toda la etapa Pero no vemos En la última Vamos a tirar aquí Ahora con John Esomarriba Para arriba A ver si somos capaces De cazar aquí A las dos veleos rusas Porque se han escapado Un poquillo Pero bueno Yo creo que las vamos A cazar fácil Bueno La verdad que el destrozo Que podemos hacer hoy No sé si No creo que seamos capaces De ganar Tres de tres Pero bueno Yo voy a tirar Muy fuerte Y en la última subida Vamos a tirar Vamos a tirar A intentar ganar la etapa Porque aquí la gana un Fraser Ojo Que recordemos Que Fraser es tercera Fraser es tercera Y está la sexta clasificada Que también Metida en este grupo O sea Es que es increíble Que la tercera Clasificada Va a quedar segunda Y va a aguantar Que recordemos Gracias a la etapa A la fuga bidón Que se hizo en la etapa anterior Y por culpa Vuelvo a decir De que no tiraron Llegaron por la culpa De Valkar El equipo de Valkar El equipo de Elisa Balsa Muy todos estos Bueno vamos a ver Que está atacando aquí La correda bielorrusa Vamos a atacar No voy a atacar Si no voy a subir A este ritmo bestial Ahora si voy a atacar Un poco ahí Me sigue aquí loca La rusa esta Bueno cuatro kilómetros Vamos a ver Si soy capaz De escaparme Del grupo A ver si esta No esta no me voy a poder escapar No me voy a poder escapar Yo creo Porque esto es todo Bajada ya Vamos a poner 85 Voy a recuperar barra Al menos Voy a ver Cómo está esto Porque Ahí está Un último kilómetro y medio El gel haciendo efecto Vamos a esprintar ya Esto lo va a ganar Ah no pues Persico ha reventado Y vamos a quedar Terceras De la etapa Ha ganado esto Sada loca Que se lo merecía Porque le han hecho Un tapón Sus compañeros de equipo Para tirar Pero bueno Yo gano Yaseo tercera Por aquí va a llegar Fraser Azufi llega por aquí Ah Fraser llega en el grupo De atrás Azufi No va a pasar a Fraser Así que bueno Algo es algo Pues nada Ahí está Fraser Con Dagostino Con Senchenko Con Malkoti Elisa Balsamo Ha llegado un décimo Así que bueno Vamos a ir al podio Para ver la victoria De Sarakova Y la victoria De esta vuelta a Asturias Primera vuelta Por la etapa Así nos llevamos De Joanes Somarriba Victoria para La etapa Para la corrada Del Mins Femenino De Sarakova Por antes Si la do Eva Dos de la URSS Joanes Somarriba Esa tercera Tres de la URSS Entre las cuatro primeras Con Kiriloga Esa cuarta Persico Hayfors Inés Cantera Carrasco Chirnikova Madre mía Vean hombres Salía Surfi Y a la general Joanes Gana la carrera Fraser ha sido segunda Por dos segundos Antes Si la do Eva Senchenko ha sido cuarta Azulfi Malkoti Bueno Saradova Chirnikova Balsamo Y Gringas Luego La montaña Ha sido para Fraser Por delante Joanes Los puntos Para Joanes Son más arriba Jóvenes Para Joanes Son más arriba Y por equipos Ha sido el Balcar Pero clarísimamente Aquí Ahí hemos sido cuartas Por equipos Pero bueno Buena victoria Del equipo Hay 35 puntitos más 212 A nada más que 13 puntos De subir de nivel Pues nada La siguiente subida No es subida Estás Solo subida Es un punto de habilidad Así que bueno Nos vemos ya En la siguiente Episodio Que vendrá La Vuelta a Madrid Una Vuelta a Madrid Donde no haremos mucho Pero bueno Intentaremos lucharla Y dos clásicas más Una de Pave Y otra de Completamente llana Así que bueno Nos vemos en la siguiente